Tras un banto de neblinas no las hemos de olvidar Las Malvinas, Argentinas, clama el viento y ruge el mar Ni de aquellos horizontes pues le enseñan de arrancar Pues su blanco está en los montes y en su azul se piñe el mar Por asente y por vencido bajo extraño pabellón Ningún suelo más querido de la patria en la extensión ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión Rompa el banto de neblinas como un sol nuestro ideal Las Malvinas, Argentinas, en dominio ya inmortal Y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal Brilló patria en tu diadema, la perdida perla astral Brilló patria en tu diadema, la perdida perla astral Brilló patria en tu diadema, la perdida perla astral Brilló patria en tu diadema, la perdida perla astral Brilló patria en tu diadema, la perdida perla astral Brilló patria en tu diadema, la perdida perla astral Brilló patria en tu diadema, la perdida perla astral Brilló patria en tu diadema, la perdida perla astral Brilló patria en tu diadema, la perdida perla astral Brilló patria en tu diadema, la perdida perla astral Brilló patria en tu diadema, la perdida perla astral